Hola que tal amigos, bienvenidos a un video mas de su canal El dia de hoy como ya lo vieron en el titulo o en la miniatura Pues si, voy a contarles esta anécdota que me paso Ya que desde que empece o casi llevaba poco con el canal Me paso esta anécdota como ya lo vieron en el titulo Si, esta bien, lo leyeron bien, esta bien escrito Si, estoy a punto de ser demandado Pero se los voy a contar, les voy a ir mencionando como estuvo Así que vamos al video Bueno, pues como toda buena historia Pues vamos a empezar por el principio Para que puedan entenderme bien Como muchos sabran Y los que me siguen mas tiempo que otros Sabran que yo empece este canal Hace ya un poquito mas de dos años Y pues como vemos Ahí va avanzando poco a poco Es un canal que va creciendo poco a poquito Pero no pasa nada Me siento muy a gusto con lo que he hecho en el canal Obviamente quisiera hacer mucho mas cosas Quisiera tener mas cosas para el canal Mostrarle a ustedes mas cosas Pero muchas veces la economia todavía no es suficiente Y menos para un canal así de pequeño Entonces todo tiene que salir de mi bolsillo Ahorita pues todavía no gano nada en Youtube Y si mas adelante en un futuro empezara a ganar Pues estaria bien Si no, no hay problema El final de cuentas es así por hobby Y eso es lo que mas importa amigos Pero vamos a lo principal Bien, como fue que Paso esto de que pude Ser demandado O bueno, al menos Me amenazaron con una demanda Como fue esto Nuevamente les vuelvo a mencionar Yo llevo dos años empezando con este canal Cuando empecé Si ustedes han seguido mi contenido Empecé con puras mantis religiosas Mi contenido era de pura mantis religiosa Ya que a mi ese insecto me gusta mucho Me encantan esos insectos La verdad se me hace un insecto Que la verdad vale mucho la pena Para pues un coleccionista Alguien que le gustan los insectos Es un insecto por el cual se puede empezar Y son muy económicos algunos Y también muy fácil de cuidar algunos Pero bueno Comenzando con esta historia Yo no se Digo Si venga el caso Mencionarles Pues yo Antes compraba mantis religiosas Como sabrán O bueno Hasta la fecha todavía Ahorita no he comprado Pero compro lo que es por facebook Me comunico a través de facebook Con los vendedores Y ahorita afortunadamente Y gracias al canal Y a Pues todo esto que llevo Ya tengo amigos en el hobby Que me las venden A muy buen precio Otros me llegan hasta regalar De vez en cuando Entonces Un saludo Ya saben quienes son ustedes El caso es que al principio Pues bueno Para poder conseguir un Vendedor En este caso Yo como comprador Conseguir un vendedor Es difícil Porque pues No los conoces Te piden un anticipo O total X Para no hacer el cuento largo Pues bueno Al final de cuentas Yo Trate de comprar Lo que fueron dos mantis De la orquidia Esta bonita mantis Y menopus coronatus Que afortunadamente Ya ahorita tenemos De hecho ya tenemos Acaba de pasar Hace poco Adulta La hembra Ya se las voy a mostrar Esta bonita hembra Que nos nació aquí De hecho Sus padres De esta orquidia Yo los junté Se aparearon Y pues tuvieron Cinco crías Las cuales nada más Me quedé con una Y pues es la que llegó Adulta Entonces también está Para proyecto de reproducción Pero bueno El caso es que yo Al comprar Digo no No voy a mencionar nombres Ya ustedes a lo mejor Sabrán Muchos que me siguen Como les digo En las redes sociales Sabrán de quien se trata Ya que a varios les platiqué Bueno El caso es que yo Llegué a comprar Dos mantis de la orquidia Con un pequeño niño No mayor de edad Que pues vendía Era un niño muy famoso Muy conocido Ahorita no sé Que haya pasado con él Pero la verdad Ya no lo he escuchado Había escuchado Muchas quejas sobre él Que había quedado mal Y bueno Ahorita vamos a eso A mi también me llegó A quedar mal Pero pues bueno Ahorita vamos a eso La cosa es que yo Al empezar Pues ustedes sabrán O preguntarán Por qué no hago Contenidos tan más Entretenidos Por así decir Como muchos otros Que llegan a grabar En varios lados A mi en lo personal Si me gustaría Pero también siento Que la cosa también Es guardar Lo que es la privacidad De cada persona Yo no puedo llegar A grabar a algún lado Obviamente tengo que pedir permiso O a lo mejor puedo llegar Pero si llega a dar cuenta El dueño del local O del establecimiento Y no le parece Pues si puede Pues decirme algo O sacarme simplemente O en este caso Demandarme No sé si se puede demandar Pero puede al menos Mencionarme eso Entonces bueno El caso es que yo Le compré a este pequeño Niño muy buena onda La verdad Le compré dos orquídeas De hecho le compré La pareja Una hembra y un macho Y de hecho ese día Iba con mi novia E iba con un primo También un primo mío Que también de hecho Compró un macho Y una hembra En sí compramos Cuatro mantis De la orquídea Nos quedamos de ver En Fuentesqueña Metro Tasqueña Ahí les pongo la imagen Exactamente donde Nos quedamos de ver Muchos también han de saber Donde queda exactamente Pues ahí nos quedamos de ver Nos situó a tal hora Llegamos a la hora Que nos dijo Un poquito antes Él se retrasó un poco De hecho nos Nos estaba mandando mensaje De que lo esperáramos Que se le había hecho Un poco tarde Pero que ya llegaba De hecho habían otros chicos Me parece que un chico más También esperándolo Porque a varios Les iba a entregar ahí El caso es que bueno Lo esperamos La verdad no sé Cuánto tiempo habrá sido 15, 20 minutos Media hora Yo creo que menos de media hora Porque se le había hecho tarde Y venía de Xochimilco No me acuerdo Donde nos habían mencionado Y pues obviamente Le pedimos referencias De cómo venía O él nos No me acuerdo Si él nos mencionó Nosotros le preguntamos El chico dijo Que iba en una camioneta Y pues bueno Que llegaba en poco tiempo Ya cuando nosotros Calculamos Que ya iba llegando De hecho él nos mandó Un mensaje Diciendo que ya estaba ahí Pues bueno Decidimos Buscarlo Ya nos mencionó Que iba en una camioneta negra Así asado Entonces pues bueno Ya nos asomamos Como les vuelvo a repetir Yo al principio Quería hacer contenidos De grabar todo Cómo compraba mis animales Y todo Para que ustedes lo vieran Para recomendar a estas personas Yo había hablado con él Le dije que si no había problema De grabarlo en el momento De que no las vendiera Dijo que no había problema Obviamente pues yo sé Y soy consciente Es menor de edad O era ahorita La verdad ya no sé Y no recuerdo bien Qué edad tenía El caso es que bueno Nosotros grabamos Desde que iba llegando O sea literal Iba llegando así La camioneta Se iba estacionando Yo saqué el teléfono Es más Ni siquiera yo Creo que mi primo Puse a mi primo a grabar Así Lo pongo a grabar Y bueno Empieza a grabar todo Llegamos Lo saludamos Lo conocemos Por primera vez Ya que como les menciono Es un niño pues conocido O al menos antes Ahorita la verdad Ya no se escucha mucho de él Ya que pues sí Y sí tuvo varias críticas Yo llegué a conversar Con varios compañeros Del hobby Que les quedó mal Y bueno El punto es que llegamos Empieza a grabar mi primo Yo le empiezo a preguntar Lo saludo como todo Iba En este caso Iba su mamá manejando Y él iba atrás Bajan los vidrios Y ellos no se bajan Simplemente nos empiezan A dar ahora sí Que las mantis Los botes con las mantis Y pues igual Empezamos a platicar Le empiezo a pedir consejos Le digo que qué gusto Haberlo conocido La verdad tenía ganas De conocerlo Ya que un niño Tan pequeño Pues ya se dedicaba A esto Y hasta a crear Y reproducir mantis De la orquídea Se me hacía algo Extraordinario Y padre El caso es que bueno Pasó no sé cuánto Habrá pasado Cinco minutos Un poco más Un poco menos Ya Digo la plática Fue rápida Fue rápida Era nada más pues para Yo subir el video A youtube Y digo al final de cuentas Pues también Poder lograr conseguir Un poco más de vistas O que mi canal Despegara un poco más Ya que en ese momento Pues la verdad No les miento Tendría yo creo Si tendría unos Treinta suscriptores O menos Será mucho Entonces pues bueno Yo creo que todos Los que empezamos Con lo que es El despegue De un canal Pues lo que queremos Es que crezcan Obviamente Para pues tener Más seguidores Y poder Traer más contenido Entonces al final de cuentas Ya cuando estamos Por terminar la plática No sé si su mamá Ya se había dado cuenta O se da cuenta En ese momento Y nos pregunta Que si estamos grabando Le comentamos Que sí Que es un video Para youtube Que le pedimos permiso A su hijo Y pues su mamá Si se nos puso Por no decir Muy pesada Si se puso Digo y le entiendo O sea en cierto punto Le entiendo Y hasta ahorita No le guardo Por así decir Rencor O me enojo Al recordar al contrario Me da risa Y pues De la La experiencia Que vivimos Ese día Su mamá Nos dice Que por qué grabamos Que no podemos hacer eso Que tenemos Que consultarlo con ella Y sí Yo sé que sí Yo sé que todo eso Pues tiene Tiene toda la razón Pero pues si nos Empea decir su mamá Que eso que estamos Haciendo No es legal Que nos puede demandar Que de hecho Pensaba en demandarnos Nos pidió de hecho El teléfono Para poder grabar Ella misma Para poder Eliminar Borrar el video Y sí O sea sin problema Yo le dije Sabe que no No quiero problemas Ahora sí que yo hablé Con su hijo Yo pensé que no iba a haber problema Pero pues Ya veo que sí Entonces pues ella Si nos dijo Saben que miren Si ustedes hubieran hablado conmigo Yo les hubiera dado permiso Es más hasta Los hubiera llevado a la casa Y ahí podían hacer un Un vlog Un video para tu canal Y sí Después dije Pues total al final de cuentas Como Creador de contenido O videos en YouTube Obviamente yo sé Que muchos de ustedes Me van a decir Pues si es que la regaste Y sí Yo sé que sí Digo al final de cuentas Pues uno no nace sabiendo Y menos en este medio Como les comento Ahorita ya sé muchas cosas De los que no se deben hacer No puedo llegar a algún local Como al Morelos A Mishuca A grabar Porque también he escuchado De socios De nosotros Que si les han prohibido grabar Hay muchos que si los dejan grabar Pero por lo mismo De que piden permiso Otros graban A lo mejor No se ven tan obvios Para que pues igual No les digan nada Digo y todos Son válidos Son válidos Todos los argumentos Tanto del que graba El que va a comprar Como el vendedor Que quiere o no Que se grabe O que lo entrevisten Digo todo eso Está bien Al final de cuentas En este caso Pues si su mamá Nos dijo Que hasta a su casa Nos hubiera invitado Si no Si hubiéramos hablado Con ella y todo Digo al final de cuentas Yo Nuevo No No soy Ni ahorita Soy experto En estas cosas Entonces pues si Si nos dijo Que nos estábamos Metiendo en una bronca Porque pues al final De cuentas pues Creo que nos mencionó Que era abogada Nos mencionó Que era abogada Entonces pues ella Podía mover Sus contactos Para que pues Nos demandaran Afortunadamente Me parece Creo que mi primo En ese tiempo Le estoy hablando De pues empezaba yo Con el canal De hace dos años Poniéndolo así Dos años Año y meses Pues mi primo Todavía era menor de edad Así que bueno No iba a tener Tanto problema Yo como mayor de edad Pues si ya Digo al final de cuentas Eso no No me espantó Lo que más Se me incomodó Pues fue la regañada De la mamá De este chico Y además porque Habían otros chicos Recogiendo sus orquídeas También ahí Entonces estaban escuchando En lo que En lo que recogían Sus orquídeas Compraban con Apolo Con este chico Pues estaban escuchando La regañada Que nos pone a su mamá Mi novia se quedó Atrás Ya no No se acercó con nosotros Y pues también Nada más estaba Escuchando todo Digo Es una anécdota Que la verdad Quise compartirla Con ustedes Porque pues la verdad Digo ya ahorita Ya después de tiempo Después de que pasó Todo ya nada más Me daba risa Dije yo sé que pues Sí la regué La regué Porque pues Sí al final de cuentas Yo sé que pues Yo sé que a lo mejor No pasa nada Pero sí Al subir algún video A lo mejor Con un menor de edad Sin consentimiento De los padres Pues sí a lo mejor Podía ser ahí un problema Y yo sé que pues Todo queda mejor Pidiendo permiso Poniéndose de acuerdo Pero como les digo O sea yo como novato Pues no No me puse a pensar Que podían haber consecuencias Ahorita ya me doy cuenta Y es como digo Cada que voy a grabar A algún lado Pues trato de pedir permiso O si no lo hago así Nada más lo más rápido Ustedes lo han visto Cuando llego a ir a Animalia Pues ahorita digo Ya tengo un poco más De contactos Amigos En esa exposición Que bueno puedo llegar Y puedo mencionarles Que si puedo grabar su stand Que si puedo entrevistarlos Me dicen que sí Que no hay problema Otros están un poco ocupados Entonces bueno Ustedes lo han visto Las dos veces que hemos ido a Animalia Pues también no No trato de entrevistar Aparte digo Siento que ese contenido Ya varios canales lo tienen El de Preguntar precios El más caro El más barato Que se vende Que no se vende Lo que está de exposición Lo que sí está en venta Que si entregan con documentación Obviamente todo lo que se vende En Animalia En la expo Es con papeles De legal procedencia Así que bueno Entonces al final de cuentas Pues sí Ahorita ya Cada que voy a grabar A algún lado Pido permiso O en caso de que Pues no haya problema Pues empiezo a grabar Si obviamente me llegan A decir algo Pues ya no sigo grabando ¿No? Por lo mismo Pero esa es la cuestión De que pues siempre Hay que pues preguntar Digo aparte no creo Que es el primero Al que le hayan Pues puesto una mala cara Lo hayan regañado O hasta punto De demandarlo Por estar grabando Algo indebido Así que Pues bueno Al final de cuentas Digo queda como anécdota Se me hace algo muy curioso Porque como les menciono Fue cuando estaba Empezando el canal Al momento me desanimé Un poco Dije no Yo creo que esto No es para mí Ya que pues al final De cuentas Yo quiero grabar Quiero hacer vlogs De cuando compro Las mantis Cuando me las dan Y así Y pues yo dije Sabes que no No se va a poder Porque pues si cada persona Se va a poner así Pues va a estar Medio difícil Y complicado Digo afortunadamente Pues el canal Todavía sigue Traemos contenido nuevo Vamos a traer más Contenido nuevo Como les he mencionado Nada más esperen unos Un poco Y se los vamos a traer Y pues bueno Nada más Quería mencionarles esto Ah bueno Ya para finalizar Ahí quedó todo Después todavía Terminamos bien Con este amigo Porque todavía Seguíamos en contacto De hecho Sus mantis Que me vendió Desafortunadamente Se me murió la hembra Entonces quedó Nada más el macho Estuve buscando Hembras de orquídea En ese tiempo Ya cuando yo era adulto Obviamente El macho Pero pues no había No había mantis Hembra adulta Y la verdad Pues estaban muy escasas En ese tiempo Decidí contactarme Con este chico Que Nos las vendió Y le pregunté Que si Tenía alguna Hembra adulta De orquídea Que me vendiera Dijo que no Nada más tenía La de él La que usaba Como Proyecto de reproducción Para seguir Con su venta De mantis Entonces Pues total Que llegamos a un acuerdo Para yo prestarle A mi macho Y que él pudiera cruzar Las que pudiera cruzarlos Y al momento De que nacieran Pues ya Veíamos como Como quedábamos Y él me daba Pues a lo mejor No la mitad De las crías Porque pues al final De cuentas Él las iba a lograr Y todo Pero pues algunas Y ya poder salir Ahí ganando Al final Al final Al final de cuentas Yo le presto Mi macho De orquídea Pasa el tiempo Ya me comenta Que se cruzaron Que ya nada más De esperando Después de ahí Ya no me habla Yo le mando mensajes Y me dice que sí No me acuerdo Si me dijo Que ya había puesto Teca o no Estaba esperando A que naciera No me acuerdo Y es que me daba largas Me daba largas Ya después Yo siento que empecé Como que a Hostigarlo Porque le preguntaba Pues cada semana Cada 3, 4 días Que pasó con mi mantis Si se dieron Si se lograron Oye préstame al macho La verdad Ya lo voy a ocupar Lo necesito Ya había yo conseguido Otras hembras Y pues bueno Total que al final de cuentas Me dejó de contestar Ya no me dijo nada Y pues total Dije yo también Ya no quise broncas Dije que puedo hacer Al final de cuentas Pues total No sé si él haya pensado Que yo le dije Que se la regalaba Pero pues yo Hasta donde yo sé Se la presté Para proyecto de reproducción No sé si la hembra Se la haya comido Y por eso ya no quiso Regresármela No sé No sé la verdad Pero pues bueno Ahí nos quedó mal Con la orquídea Bueno Y no bastaba con eso Entonces había mi primo Sus dos orquídeas Que tenía Las que también le compró Fueron dos machos Me parece Pues se las prestó Yo la verdad Pues no No me di cuenta Hasta que él me dijo Que se las había prestado Y pues igual No le dio No le dio respuesta Y se quedó Con tres machos De orquídea Uno mío Dos de mi primo Y pues bueno Que se le puede hacer Al final de cuentas Pues ya Al final de cuentas No lo pelé Muchos compañeros Del hobby Me comentaban Que también Le quedó mal Igual así Le hicieron proyecto Él les prestó Su mantis Ya no se las devolvió Algunos sí Le estuvieron Dice y dice Molestándolo Y hasta que se las regresó Otros No me acuerdo Tuvieron ahí problemillas Entonces digo Pues qué malo Que al ser un chico Tan joven Y con un gran futuro Y sobre todo En esto de las mantis Pues llegues a quedar mal así Con las personas Que la verdad Pues te brindan La confianza La amistad Y más en este caso Digo yo me pongo Como en el Punto de comprador No sea soy comprador Te compré ya Y no le compré Nada más esas Digo también Cabe mencionar Que las primeras Que le compramos Creo se me murieron Y sí nos hizo cambio Nos hizo cambio Por otras Y pues bueno Al final de cuentas Eso se agradece mucho Pero ya de ahí Pues digo El quedarse con tres mantis Que no son tuyas Fueron prestadas Y ya no dar la cara Pues yo siento que Pues ahí sí quedas mal Quedas mal Y ya de ahí Ya no supe nada con él Todavía tenía ganas De tener contacto con él Para pues ver Si tenía algún tipo de mantis O eso Porque pues él era Mi vendedor oficial Al principio Pero pues Se desapareció Al parecer Ya en redes sociales Ya no lo he visto Como les vuelvo a mencionar Muchos se quejaron Bastante de él Otros sí decían Que pues le quedó De ver muchas cosas En este caso mantis No sé si dinero O económicamente También algo Pero pues bueno Sí Hasta donde yo supe No salió muy bien Con varios chicos Y camaradas Del hobby Y pues bueno Nada más Afortunadamente Pues nosotros Pues nada más Nos quedó de ver eso Pero pues la experiencia Digo también Todo eso se va aprendiendo Y pues para que Igual a ustedes No les pase Al final de cuentas Digo pues Todos corremos el riesgo Hasta ahorita Creo que nunca me han Quedado mal con mantis Nunca me han Pues timado Como se podría decir Gracias a Dios Con los que he hecho Compras Muy amables La verdad Tengo nombres Como el amigo Orlando Que es un gran amigo También lo he visto En Animalia Lo he visto En el mercado De Morelos Y también nos ha hecho Ventas El amigo Edgar Mandujano Que también Tiene ya su local En el Morelos Igual también Fue el que nos Nos pudo hacer La venta De estas mantis Limbata Para poder dar yo Cuando llegamos A los 100 suscriptores Me parece Con la amiga Darcy También me parece Que ya no la conocen Si llegas a ver El video Un saludo Con la amiga Irene También Que aparece como Mocha Irene Me parece En su Facebook También la pueden localizar Una amiga muy muy buena Onda Digo no he convivido Mucho con ella Pero la verdad Tiene muy buenos ejemplares Y muy buen trato A la hora de venderte El amigo Iker También Está el amigo Iker No me acuerdo Es Iker No me acuerdo La verdad No recuerdo Pero son amigos Del hobby Que se dedican Ellos si ya De lleno a la venta Reproducción de varias especies Me parece que varios de ellos O si no es que todos Ya también están Reproduciendo y vendiendo Lo que es la Mantis Dragon Entonces pues bueno Con todos ellos La verdad No duden En hacer alguna compra La verdad Les quedan bien Llegan hasta reponerte El ejemplar Dependiendo Ahí obviamente Ya tendrán que llegar Un arreglo Para ver por qué Se murió Esto y el otro Y te lo reponen Sin problema Y por ahí Llegan a ver Algunos otros más amigos Que ahorita a lo mejor Se me olvida el nombre Pero también Que son muy muy buenos Vendedores Te brindan muy buena Confianza Y la verdad Ejemplares de muy buena calidad Así que pues bueno amigos Ahora sí que este fue Una pequeña anécdota Ya más adelante Conforme vayan pasando Más casos en el canal Se los estaré contando O si no después Hacemos hasta un blog Especial o único Para contar todas las anécdotas Del canal Espero que les haya gustado El video Hoy no fue mucho De Mantis Religiosas Fue nada más Esta anécdota Que les quise compartir Con ustedes Y nos estamos viendo En un próximo video Suscríbanse Denle like Y nos vemos Hasta luego